El equipo de juventud que busca mantener la punta, que ya saben que los que venían por detrás en la tabla dejaron unidades en la jornada de hoy, que el rival directo es San Rafael y que si lo supera hoy o no cae mantendrá la punta de la Copa Oro con la ausencia de Federico. Espectacular el ingreso de San Rafael al campo de juego, equipo que gana no se toca y si golea un clásico menos aún, repite Don Sena al equipo de Mauro Cazar que va a posar para los reporteros gráficos, sabedor de que si hoy gana será el puntero del torneo en clausura en este cierre de la fecha 4 y dará un paso importante, quitándole el invecto a juventud, buscará el elenco de San Rafael hoy en esta tardecita noche, sumar día 3, llevarse la victoria y quedar en el puesto de la Copa Oro Copa Oro que reitero, está muy pero muy atractiva, muy pero muy linda esperamos por el sorteo de capitanes, primero el saludo protocolar el saludo fair play entre los protagonistas y luego se vendrá el fútbol en vivo por la pantalla de CLDTV se lo pierde Campana en la otra chance de las dos que han tenido en el partido señoras y señores, ya vivimos, disfrutamos y palpitamos en vivo por la pantalla de CLDTV ya juegan, juventud San Rafael junto al señor Marcelo Tito Perdomo las cámaras del señor Javier Chino Silva y la historia, levanta peraza al arquero en dos tiempos, muy intenso el partido bastante le diré, arriba Lucas de León la controla Buslón, va de la punta al medio zona de remate, zona de remate, le dio Lucian sí señor, salió bien grande, voy con algún otro social más pelota fuera del área para el Pugas Fernández que le da no sé si era esa la intención de la jugada Lucian que se planta en el medio del arco va Borges Lucian tiro libre que hace Ortega largo el envío al área, saca Ricardo Galareto le queda Ceba Torena que le da mordido la cabane, la chilena no la pudo pellizcar peraza sí, sí, le tiró una pedrada la va sacando Ventangor, lo apedrió largo el envío buscando Buslón, expeditivo expeditivo saca desde el fondo expeditivo Sebastián San Martín y el señor Fabián Hernández para mi gusto de correcto arbitraje a tal momento anuncia el final del primer tiempo el marcador está triste empatan 0 a 0 o me equivoco? no, no se equivoca muy amable va a arrancar el segundo tiempo reitero sin variantes cuando quiera señor Fabián Hernández estamos prontos señoras y señores ya vivimos, disfrutamos y palpitamos en vivo por la pantalla de SLE TV ya juegan el segundo tiempo Juventud 0 San Rafael 0 punta derecha centro que se cierra viene cerradito pasado San Martín al medio está Urse lo tiene la saca increíblemente San Rafael por parte de Borges marca Carlos Germán zafó Buslón busca Buslón se la llevó Buslón en el área Buslón de cargó atrás Borges a colocar rebotó en el San Martín le queda Buslón tira rebota Buslón al medio es una carabola esa pelota en el área el pata Ventancor que juega el Diome Parodi que se la lleva Parodi en el área remató Lucian el arquero voló 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 y voló para mandarla al córner sorprendente remate de Parodi que sorprendió entre líneas notable el arquero evitó la chance más clara del partido primer remate frontal que tiene Parodi hay una cortina previa de Buslón que hace las veces como que va a atacar la pelota lo deja solo a Parodi bien Lucian al córner córner que hace Aaron Borges envío largo abierto Parodi que conecta pero el cabezazo se pierde ancho defectuoso y afuera Torrena Facal Facal que levanta y a correr Peraza cabelitado le gana la cuerda Ricardo Galareto va Peraza frena ahora Lucas no tiene compañía la pide en el área ahora Perdomo Peraza ya lo detectó espera alguna otra compañía se acomodó tanto Peraza se armó el fondo Peraza logra sacar un remate que queda en las manos del arquero Víctor Reyes que control le va a volver bueno autorizado si autorizado pasó Facal va Peraza al arco notable Reyes notable sensacional extraordinario el arquero va en busca de abrir el marcador San Rafael reacomoda Fernández Borges vio el huequito por afuera de la barrera Fernández al arco pegó en el palo pegó en el travesaño y zafó Juventud del Pulga remató el horizontal le dijo que no Hernández con Aaron Borges picó Bulón picó Bulón y va habilitado y va habilitado y pinta bien adelantó zafó el arquero el arquero notable Kevin Lucian para mí va habilitado Bolón Ortega que anticipa Benítez intentó filtrar Peraza Manolo está Manolo está lo devoró Manolo no Manolo no Manolo pero Manolo pero Manolo traba Matías Fernández desde el piso traba Fernández dan lateral para Juventud lo hace rápido Luca Vidal para el argentino Benítez lo corre Richard Fernández en la marca Leandro Perdomo Nahuel Urse remate sí al arco pasó cerca pasó cerquita créame cerca cerquita estuvo Nahuel que se animó Urse buen partido ya lo dijimos me gustó el ingreso de Luca Vidal aportándole mucho vértigo potencia encare por el lado derecho a Juventud y lo veo mejor a Juventud colectivamente centro de Benítez para Manolo está y el arquero Reyes notable exuberante sensacional extraordinario el arquero la última imagen es muy importante se va contento tiro libre que me voy contento porque compartí una velada con usted y con Veiga allá de Camantí centro lindo perdón con la canción y pasó cerca eh viene Juventud con Vidal que acelera escapa y va Baluca Vidal Fau de Galareto afuera Fau de Galareto afuera y amonestado Ricardo Galareto va a venir con el tiro libre pero es autorizado Baluca Balce ¡Gol! ¡Gol! Lucas Peraza con terrible misil Y teledirigido al fondo de la red. La barrera saltó, se escurrió por la misma. Nada pudo hacer el arquero Víctor Reyes. Lucas Peraza en la edición. Como más le gusta al hincha. En la edición lo va a ganar Juventud. Lucas Peraza nos dice Juventud 1. San Rafael 0. Lucas Peraza al nombre del gol. Despega Sebastián Torrena. Va la pelota para Torrena que encara. Se abre demasiado. Bastante extenuado la dejó salir. Y señoras y señores. Ganó Juventud. Ha ganado el elenco guardolada. En un opaco, chato, discreto partido. Que se abre con un tiro libre en la edición. Un golazo, un tele. Un misil tele dirigido de Lucas Peraza. Para que Juventud gane un partido chivo ante San Rafael. Saque 5 puntos de ventaja en 4 fechas. En esta Copa Oro va a cerrar la primera rueda. Sea cual sea el resultado. En la fecha 5 como puntero. Ganó Juventud. Reitero. Líder. Puntero. Y que queda como único líder al cierre de la primera rueda. Sea cual sea el panorama de la fecha número 5. Ha ganado el elenco guardolada. 9. Minas en finales. Sea cual sea el panorama de la fecha número 6.